Amor, alista mi mejor traje, hoy es un día especial Seguramente en Rosario vas a bailar En Tata Pancho vas a disfrutar Natividad vas a gozar Y en San Miguel lo has sabido planear Y así en Candelaria poder bailar Y otra vez, tu educación, Altaúi A Sovini, alista en las patratas Y una vez más Vamos a dar que hablar ¡Fel! ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! Hoy te vas a encontrar Para quedar ¿A qué fiesta irá a bailar? En Rosario seguro vas a bailar En Tata Pancho sé que vas a disfrutar Natividad tal vez vayas a gozar ¡Fel, hey! El mejor traje que alistas no es solo para disfrutar Este día es muy especial Hoy tengo que cumplir una promesa En el altar de mi madre Debo visitar Del cielo ella guiando está Mi fe y devoción Para mis compadres Carlos Espinosa Y mi comadre Roxana Valdivia Para sus dos guaguas Para ti Valeria y Karol Y para mi señor Valeriano ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! Somos de la morenada Sovini señores Y no hay más ¡Fel, hey, hey! ¡Fel, hey! Seguramente ahora me vas a decir Con tus compadres hoy te vas a encontrar Para quedar a qué fiesta irá a bailar En Rosario seguro vas a bailar En Tata Pancho sé que vas a disfrutar Natividad tal vez vayas a gozar El mejor traje que alistas No es solo para disfrutar Tristezas me hacen recordar El mejor traje que alistas No es solo para disfrutar Este día es muy especial Hoy tengo que cumplir una promesa El altar de mi madre Debo visitar el cielo ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! Aquí ando está mi fe y devoción ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! Aquí ando está mi fe y devoción ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! ¡Fel, hey! Gracias.